No te alejes, Padre mío, de mi lado No me dejes en el mundo tan solito Hoy yo pienso a los que le han faltado Que quedan en el mundo huerfanito Muchos piensan en la madre sola Y al ser de padre, como que no lamentan Si en este mundo son dos seres iguales Que por sus hijos sufren y se desvelan Escuchen el consejo, amigos míos Nunca al padre lo deben despreciar Hay muchos hijos que siempre son ingratos Pero algún día ellos lloran su orpandad Muchos piensan en la madre sola Y al ser de padre, como que no lamentan Si en este mundo son dos seres iguales Que por sus hijos sufren y se desvelan Si en este mundo son dos seres iguales Que por sus hijos sufren y se desvelan